Más de 2,000 escuelas y cerca de 800,000 estudiantes se verán afectados en Nueva York, explicó la asambleísta Jessica González Rojas, quien pide a la gobernadora Kathy Hochul que incluye en su presupuesto del nuevo año fiscal 2023 fondos para financiar los desayunos y almuerzos gratis para todos los estudiantes. El programa costará 200 millones de dólares, según la asambleísta, pero mientras los legisladores luchan por la extensión del programa que expira el 30 de junio, hay preocupación, porque como explica la pediatra Carmen Albarrán, los niños necesitan estar bien alimentados para poder aprender. La nutrición escolar es crítica para la salud de los estudiantes. Realmente estos alimentos que ellos reciben en la escuela, ya sea durante el desayuno o el almuerzo, nos aseguran que tengan la nutrición necesaria para aprender en la escuela. Padres en la ciudad de Nueva York esperan que los almuerzos saludables continúen sin interrupción. Yo bien que aproveché de esas comidas gratuitas escolares de niño y me alegra mucho para los estudiantes de Nueva York de la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.